Bueno chicos, vayamos directamente al grano. ¡Nos hemos comprado un camión! Después de camperizar un coche, después de camperizar dos furgonetas, obviamente lo que toca ahora es camperizar un camión. Así que bienvenidos a capítulo 1 de esta camperización. En esta serie os vamos a mostrar el lado realista de camperizar y siempre siendo honestos, hablando de los precios de las cosas, de los errores que cometemos. Y esperemos que estemos creando una serie de camperización informativa, realista y en la que vosotros también os podáis identificar. Así que si esto os resuena, dadle a suscribir para no perderos las aventuras que vamos a hacer camperizando este pepino. Y si no vas a camperizar pero eres un cotilla y quieres ver las cosas que hacemos, pues también. Así que dentro vídeo. Lo primero que tenemos que explicar es por qué demonios nos hemos comprado un camión. Para los que estáis intentando meteros en el mundo vanlife y de camperización, sabréis que el patio está muy chungo y que en los últimos años ha habido un boom furgonetero de la hostia. Y el comprar una furgoneta para camperizar a día de hoy es carísimo. Te sale más barata comprarte una autocaravana. Y por eso una de las razones principales por las que consideramos la idea de ponernos a buscar un camión está en un precio pues más asequible. Que asumo que tendréis curiosidad cuánto nos ha costado este vehículo. Que os lo detallaré al final del vídeo. Aquí para causar intriga. Y la segunda razón por la que también optamos por pillarnos un camión es porque cuando te pones a mirar los pros y los contras, que por cierto he hecho un vídeo dedicado a ello por aquí, es que salía rentable. Los pros, que son más baratas, que la caja es un cuadrado. Una furgoneta tienes que hacerlo todo a medida. Cada rincón, cada agujero. Mientras que es que una caja es como construir Lego. Obviamente lo bueno también es que tiene mucho más espacio, mucho más altura. Así que tienes más juego con el que camperizar. Y por último, que esto es una razón por la que creo que mucha gente a lo mejor no lo considera, es que este tipo de vehículo, lo que es la caja, puedes desmontarla. Así que en el peor de los casos, si se te muere el vehículo, todo el trabajo, dinero y tiempo que le has dedicado a la camperización de la caja, pues se lo puedes poner a otro vehículo. Pero claro, si tú te gastas 7.000 pavos en una camperización, 6 meses camperizando una furgoneta, si la furgoneta se te muere, bye bye vehículo. Y aunque nosotros tengamos intención de tener este vehículo a largo plazo, viajar en él de forma tranquila, también queremos que la camperización no sea en vano. Si se muere, se puede cambiar el vehículo, o a malas puedes coger literalmente a la caja, plantarlo en un terrenito y vivir en ello. Y como he comentado antes, obviamente también hay cosas negativas, ya que no todo es felicidad y happy flowers. Este tipo de vehículos son viejos, consumen un huevo y las camperizaciones, por lo general, tienes muchísima limitación del peso. Pero en nuestro caso, pensábamos que merecía la pena. Así que ahora toca presentaros a nuestro nuevo bebé. No tenéis ni idea lo que nos ha costado encontrar este vehículo, ya que queríamos unas características bastante particulares. Obviamente las características de los vehículos los dividimos en dos partes. Una de las cosas era, obviamente, lo que es el tamaño y el espacio de la parte de la vivienda, y los otros criterios son el vehículo en sí. Para la parte de la vivienda, del habitáculo, buscábamos dos cosas. Que tuviese una altura mínima de unos 2,30 metros. Que si tú también estás buscando un camión, sabrás que eso es bastante difícil. La mayoría de los camiones suelen medir unos 2,10 metros de alto por dentro. Y este tiene 2,30. Y el segundo criterio es que tuviese la caja un capitoneo, capitoneo, capitón, no, como queráis llamarlo, la capuchina esta. Para así darnos más versatilidad a la hora de la camperización. Y a lo mejor poder, o a, poner una cama ahí, o utilizar ese espacio con una mezanina de estas, ¿no? O sea, tener dos alturas. Que desafortunadamente, si pillas un camión que la caja sea 2,10 o por debajo, no te va a resultar tan fácil. Y también, que también se me ha olvidado, me acabo de acordar, es que, para lo que era la caja en sí, también buscábamos una caja que fuese de fibra de vidrio. Ya que, el peso de los camiones que vamos a sufrir, o sea, no sabéis lo que vamos a sufrir. Así que, cualquier cosa que puedas aligerar el vehículo, mejor. Y esta caja de aquí, es de fibra. Que, por lo que tengo entendido, pesa un poco menos. Y ahora hablemos de las características técnicas del vehículo. Si os soy completamente honesta, lo que son los criterios y las cosas no negociables que teníamos a la hora de la búsqueda de un camión, han cambiado 50.000 veces. Y este vehículo no tiene las características que estábamos buscando. Pero no se le puede pedir peras al olmo. Primero empecemos diciendo las características que nosotros queríamos. Queríamos que fuese un vehículo por lo menos del 2006 para tener la etiqueta B. Queríamos que fuese un vehículo ligero, que pesase menos de 2.500 kilos. Queríamos un vehículo con por lo menos 120 caballos. Queríamos un vehículo que costase menos de 7.000 euros, ya que eso era nuestro presupuesto. Un vehículo en buenas condiciones, que tuviese menos de 150.000 kilómetros. Y por último, súper obligatorio, que tuviese mínimo 3 plazas. Y bueno, ¿qué hemos conseguido? Pues la mitad. Lo único que tenéis que hacer es meteros en Wallapop o Mil Anuncios y ver los vehículos que están disponibles dentro de ese criterio. Obviamente, queriendo que la caja fuese mínimo 2.30 y que tuviese Capitone, pues ya limita muchísimo la búsqueda, ya que había como 4 en toda España. Que había muy pocos camiones de ese tipo, ligeros, por debajo de 3.500, que fuesen del 2006 para adelante. O sea, el tema de la etiqueta B era casi imposible de encontrar con un presupuesto tan bajo. Y como aquí lo que marca es el dinero, nos parecía la mejor opción encontrar vehículos más antiguos. Ya que aparte del tema de las pelas, aunque este vehículo pueda meterla por ciudad, ni de coña me meto. Es demasiado grande, es armatoste y me daría miedo. Y después de preguntaros a todos vosotros que qué era más importante, el año o los kilómetros del vehículo, el 90% de vosotros me comentasteis que comprar un vehículo con menos kilómetros, pero más años, era muchísimo mejor que un vehículo al revés. Y este vehículo sí que tiene 150.000 kilómetros dentro de nuestro criterio, así que no nos quedó otra que comprar un vehículo del 98. Es una Ibeco Daily que, por lo que me ha dicho la peña, estos vehículos, que son mucho más viejos, obviamente son del 98, pues son todo muy mecánico, muy manual, no son eléctricos, entonces suelen tener mucha mejor fama que los vehículos que hacen hoy en día, que tienen muchas más averías por tema de electrónica, bla, 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 bla. Y el vehículo, al ser de un único dueño, que eso es un puntazo, nos enseñó literalmente 20 años del trabajo que le había hecho su mecánico de toda la vida y podíamos literalmente ver el historial, la historia del vehículo. También, como podéis ver de Madrid, o sea, lo pone súper claro, Madrid lo tenía aparcado en un parking privado subterráneo, así que tiene súper, súper poco óxido y está en muy buenas condiciones para los años que tiene. Y tengo que decir que también tuvimos que bajar nuestro criterio para poder tener algo dentro de nuestro presupuesto y los caballos de este bebé son 90, no 120, así que las cuestas, como que, pues eso, le cuesta. Pero cuando lo vimos en tan buenas condiciones, hicimos prueba mecánica, que por cierto, chicos, os lo digo y os lo repito, si vais a comprar un vehículo, pagar los 50 pavos, que os va a costar llevarlo a un mecánico y hacer una prueba mecánica. Es un coste, pero te ahorras sustos. Después de mirarlo todo, preguntar a varias personas que si era una buena compra, lo compramos por 5.000 euros. Tengo que decir que me sigue pareciendo un poco caro, ya que este vehículo hace 10 años, pues también hubiera gastado 2.000. Como teníamos tantas ganas de empezar el proyecto y viendo que, aunque 5.000 euros para un vehículo del 98 me sigue pareciendo caro, es que no quedaba otra. O sea, tú te miras el mercado y esto técnicamente es una ganga. ¿Qué pensáis? ¿Os parece caro? ¿Hubieras comprado esto por 5.000 euros? Tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, que si el kilómetro, el año, único dueño, bla, 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 bla. Y ahora os voy a enseñar la parte interior del vehículo y contaros los cotilleos, porque hemos tenido bastante dramón comprando este vehículo. Ale, a sentarnos dentro. Bueno, me voy a subir aquí arriba, que supuestamente es donde vamos a tener la cama, y charlar con vosotros un poquito sobre la realidad del proceso en sí de camperización o de comprarse un vehículo. Yo, al igual que vosotros, me he pasado meses y años viendo a otros canales de YouTube o otra gente camperizar sus vehículos para tener una idea realista del proceso. Y a veces creo que la gente se salta a las partes malas, porque ¿a quién le gusta ver lo malo? A nadie le gusta, pues eso, aburriros a vosotros con información negativa. Pero a mí me parece una cosa muy importante de compartir. Nosotros hemos estado unos tres meses buscando vehículo y nos hemos llevado muchos chascos. Desafortunadamente me robaron el móvil en Madrid y no tengo nada de esos vídeos, aunque me pasé semanas documentándolo. Nos hemos gastado mucho dinero en gasolina yendo y volviendo a ver vehículos que luego llegabas y no eran lo que decían. En busca de camión, intento número dos. O no, es intento número tres. Este es el tercer camión. Ya es que se me olvida el primero. Vale. Nos hemos gastado mucho dinero en pruebas mecánicas, en vehículos que la gente decía están en perfectas condiciones. Lo llevas a la prueba mecánica y te dicen que son por lo menos 3.000 euros en arreglos. Y nos hemos gastado mucha energía en hacernos ilusiones con vehículos que luego en un caso que tuvimos era una estafa. Vosotros le hacéis esto todos los días, pero para mí el mandar dinero... Vale, vale, vale. Pues mira, pues mándame los datos. Me mandaste... Ay, perdón, que estoy un poco nerviosa. Te doy mis datos, tú me das los tuyos, te mando... Obviamente, al ser transferencia bancaria tardará un par de días. Y no puedo hacerlo también a través de mi Zoom. Vale, fantástico. Entonces, estoy mirando vuelos, ¿vale? Así que sería ir para el lunes. Ay, no sabes la ilusión que tengo ahora mismo en el cuerpo. 24 horas después... No, no puedes. ¿Qué tal vas? Ahora no puedo grabarme, amor. Voy con los brackets, con las gomitas. O sea, mira real. En plan, de no sé la que soy ahora mismo. En la cama, en la cama. Os hablo así. Bueno, mire, es que esto es la vida real. Bueno, quítatelo, quítatelo. ¿Me lo quito? Sí. Sí, es que me da mucho asco, tío. Quítame, me lo quito. Ya está. Ya parezco humana. Sí, estoy en la cama otra vez. Ayer, o sea, fail absoluto. Creo que tuvimos uno de los días más difíciles de todo este proceso. Ya habéis visto cómo hace 10 segundos estaba siendo la persona más feliz del mundo entero. ¡No vamos para Sevilla! ¡No te llego a mi chico! Muy rápidamente nos dimos cuenta de que no. Hicimos una cosa que os recomiendo a todos hacer. Por favor, hacerme caso y buscar en la DGT y por 8 euros podéis descargar el informe detallado del vehículo. El vehículo que vayáis a comprar, cogéis la matrícula, lo metéis en el sistema y os dice todo. Y nos empezamos a dar cuenta que en la ficha técnica de la DGT ponía que el vehículo era del 2005, no del 2006. Ponía que en la última ITV habían hecho 202.000 kilómetros. Mientras que en el anuncio eran 196.000. Y había un par de cosas que no cuadraban, pero cuando os digo que estaba literalmente con la tarjeta bancaria en la mano metiendo los datos para comprarnos el vuelo pasado mañana para irnos a Sevilla el lunes. O sea, apuntísimos, apuntísimos. Y fue que fuimos muy sensatos y dijimos, mira, antes de hacer esto vamos a descargarnos el informe detallado. Y es que no cuadraban las cosas, empezamos a rayarnos, les llamé por teléfono para preguntarle sobre la etiqueta B porque me dijeron que sí, que sí, que la pegatina está aquí pegada, aquí misma, aquí misma del cristal, yo veo la pegatina. Volví a meter los datos en la DGT, que de nuevo hay una sección, le pondré todos los enlaces abajo, hay una sección en la DGT que es totalmente gratuito, metes la matrícula y te permite verificar si ese vehículo dispone o puede disponer de la etiqueta medioambiental. Y cuando le llamé me dijeron, pero señora, que es que no tienes tú ni idea, es que claro que podemos conseguir la etiqueta medioambiental, ese dato que tienes tú es la fecha de fabricación, no de la primera matriculación, que es distinto, que somos un concesionario aquí hecho y derecho, mando, te mando fotos, te mando tal, y decidimos no pagarlo, yo llorando, porque estaba tan ilusionada de este vehículo, lloré fácilmente tres horas, obviamente no grabé todo eso porque alguien quiere verme llorar, y luego a las once de la noche, después de horas investigando el nombre de la compañía, nos encontramos un blog de otro blog, con reseñas que tenían fácilmente unas 300 reseñas, diciendo que era una compañía estafa, que les habían denunciado, que habían pagado para vehículos que luego estaban rotos, que no tenían garantía los vehículos que vendían, que se quedaban con las señales, y fue un momento de wow, ¿sabes? de, podía habernos pasado esto, no sé, te hace sentir súper impotente, me sentí súper estúpida, diciendo en plan, bueno sí, si es un concesionario y si es un sitio de compra-venta y tienen el número CIF, pues te puedes confiar en ellos, para nada, Dios mío, cómo me he equivocado, en plan, me ha traído de nuevo a la tierra, y sí, soy una persona muy emocional, y llevo, ayer estuve el día entero en la cama, llorando todo el día de la ilusión, joder, me emociono y todo, ¿eh? de la ilusión que tenía del vehículo, y ya estábamos pensando en, ya estábamos pensando en el formato, cómo íbamos a hacerlo, no sé, y muy poco, no sé, me, me, mal, mal, y esta mañana, aquí estoy en la cama otra vez de nuevo, plan, ding, 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 buscando furgonetas, y acabo de encontrar, acabo de encontrar un camión, básicamente exactamente igual, que el que habíamos visto en Sevilla, pero aquí en Castellón. Y cuando ya pensábamos que la busca interminable había acabado, encontramos este vehículo, era perfecto, tamaño perfecto, precio, todo, estábamos encantados, estábamos ya dispuestos a darles el dinero en mano, habíamos hablado ya de la gestoría, los chavales eran majísimos, y estuvimos tres horas hablando de distribuciones, bueno, todo, y desafortunadamente nos llamaron el día siguiente, que claro, como era tan perfecta, pues que no querían venderla. Había cambiado de idea y querían quedárselo para ellos, para también camperizar. Nosotros también les entendimos, ya que vendían el vehículo por razones personales, no porque quisiesen. Y bueno, fue un chasco, lloré mucho también, pero después de este, ya encontramos el nuestro. Bueno, ya veis que empieza a hacer el fresquito madrileño, acabamos de llegar después de cuatro horas y pico de viaje, y nada, a punto de quedar con el dueño del camión y su hijo, y a ver, de nuevo, no quiero ilusionarme, aunque estoy muy ilusionada. ¿Cómo demonios hago una prueba mecánica en Madrid? O sea, es un camión de tres metros y pico, no tengo ni idea cómo lo vamos a hacer, hemos llamado a un montón de mecánicos, y todos en plan, pero que somos Rosita, no me entra en el garaje, así que no sé, no sé, no sé lo que vamos a hacer, no lo sé. Y como nosotros somos muy exagerados y lo hacemos todo a lo loco, aunque llegásemos esa mañana a Madrid, encontramos un mecánico para hacer la prueba mecánica, fuimos esa tarde a la gestoría, y a las ocho de la noche, ya estábamos de camino de nuevo a Castellón, en nuestra nueva casita. Así que darle, persistir. ¿Y por qué os digo esto? Para que os calméis, para que sapáis que es normal, que es difícil encontrar un vehículo a día de hoy. Tomároslo con calma, acepta que esto es parte del proceso, y que ya encontrarás el vehículo adecuado para ti. Y eso también me lleva al segundo punto, que si queréis podríamos hacer un vídeo, yo creo que a lo mejor un vídeo dedicado a ello estaría guay, pero el tema de camperizar un vehículo de estas dimensiones, es ¿dónde lo camperizas? O sea, no todo el mundo tiene un terreno o un trastero en el que entra este armatoste de vehículo. No todo el mundo tiene un garaje, no todo el mundo tiene algo en su pertenencia para poder camperizar. Y encontrar un espacio para camperizar, esta monstruosidad es chungo. Este vehículo lo compramos en diciembre, estamos en marzo, y por favor, ¿podéis ver cómo está el proceso de la camperización? ¡Uf! ¡Qué avanzada está! Y eso es porque desafortunadamente teníamos un plan, teníamos un terreno en el que íbamos a hacerlo todo, y ese plan, pues ha ido un poco a la mierda. Pero después de pasarme yo horas en Mil Anuncios y en Wallapop, buscando una alternativa para camperizar este vehículo, por fin lo hemos encontrado. No están las mejores condiciones, hay que darle un poquito de amor, así que también nos vamos a mostrar ese proceso. Me apetece que esta serie de camperización sea literalmente de 0 a 100, de principio a fin, y no saltarse estas partes. Es muy fácil empezar el proceso de la camperización en plan, bueno, sí, vamos a empezar con los óxidos. Pero eso no es real. Se empieza vaciando toda la mierda que tienes en el vehículo, se empieza arreglando el terreno en el que vas a camperizar, se empieza con otras cosas técnicas que la gente no muestra. Así que si os hace una ilusión ver nuestras aventuras, lo único que tenéis que hacer es seguirnos, ya que voy a empezar a subir vídeos realistas aquí, sin filtros, sin tabús, cada semana. Os espero el domingo que viene a las 6 de la tarde. ¡Chao chicos!